La valoración general del paciente en ticares está configurada a nivel provincial. Se configuró un grupo de trabajo y se decidió qué valoración general iba a tener el paciente en ticares. Por lo tanto, esta valoración es muy completa, tiene campos que no vamos a rellenar un hospital de agudo y ninguna de sus pestañas es obligatoria rellenar. Solo entraremos en la pestaña que tenga el paciente alterado. Incluso vienen algunos combos ya precargados para que salgan correctamente los valores de las escalas. Esta generación genera tres escalas, que son la escala Braden, la escala Bartel y J.H. Downton, que nos da el riesgo de caída del enfermo en el hospital. También tiene algunos tipos de combos que vienen precargados con todos los productos que tenemos en el hospital. Por ejemplo, en los dispositivos para alimentación enteral, si lo abrimos, nos aparece el catálogo completo. Y también tiene algunos campos ocultos que solo se activan cuando hacemos clic en otros. Por ejemplo, en este caso, en la modinámica de UCI, si hacemos clic en Hemos Filtro, aparece la modalidad de este Hemos Filtro. Hay algunos otros campos, como por ejemplo este de la tensión arterial, que vuelca el valor en la gráfica del paciente. Lo único que tenemos que hacer cuando ya tengamos rellenada la valoración general del paciente es recordar que no es obligatorio entrar en todas las pestañas. Solamente hay que entrar en la que tenga alterada el paciente. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Nos avisa de que se ha guardado correctamente y ya nos aparece una línea. A continuación, lo que tendríamos que hacer es hacer clic en Planificar y nos enseñaría el plan de cuidado que ha generado esta valoración.